RCC Noticias de Última Hora Funcionarios del programa Yetapil, en compañía de la empresa consultora ICASA, desarrollaron actividades en varias comunidades indígenas del distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón. De esta manera, las comunidades beneficiadas fueron las de Santo Domingo, en donde se brindó un curso de decoración de tortas con el Comité de Mujeres, así como también San Martín, en donde se las llevó a cabo un curso de carpintería y panadería. Cabe destacar que en lo que va de este gobierno a la fecha, ya se han gestionado 9.000 viviendas para pueblos indígenas, a través de los distintos programas del MVH, que desde su rol de rector de políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, reafirma su compromiso en dar cumplimiento a los derechos de los pueblos originarios en todo el territorio nacional. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.